hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno cambiando un poquito de tema resulta que a un señor que acompañaba a héctor silva ávalos el día de ayer en la audiencia pues al parecer que no le gustó que lo grabara en lo cual le voy a poner yo aquí algo miren mire se lo voy a poner por acá donde está déjenme ver aquí miren lo que van a ver aquí ustedes es este señor que llama ramiro navas uno de los que anduvo con él héctor silva donde dice bueno primero reacción a esto donde leonardo cerón le puso el tribunal que conoce el caso de cristian guevara contra héctor silva permitió el acceso a youtube y creadores de contenido a la sala de audiencia durante el desarrollo el youtuber silva grababa la pantalla del celular de ramiro navas a lo cual este ramiro navas ha comentado ya van con sus amenazas miren aquí dice a cuenta de que este señor estaba grabando mi pantalla en cualquier contexto es un asunto grave ningún youtuber sin acreditación de prensa tendría que usurpar el lugar de los periodistas y continúa diciendo grabar pantalla de alguien sin acontecimiento es un acto de acoso y manotonería es un acto de acoso y manotonería no son hechos aislados hay una línea sistema bueno vamos a empezar bien a cuenta de que este señor estaba grabando mi pantalla en cualquier contexto es un asunto grave ningún youtuber sin acreditación de prensa tendría que usurpar el lugar de los periodistas grabar la pantalla de alguien sin contra sí sin consentimiento es un acto de acoso y manotonería no son hechos aislados hay una línea sistemática de buquelismo por perseguir e intimidar a quienes incomodas no nos van a callar y ahí han puesto la foto de héctor de roberto silva y donde supuestamente está grabando la pantalla de este señor bueno ahí está ya amenazando ya quieren meter preso roberto silva otra vez otro que reaccionó ante esto pero es otro vídeo fue jose valladar el youtuber donde dijo y por qué bravito o sea se refiere a esta pregunta que le hicieron a el señor aquí mira que tenía de abogados a qué se refiere señor tenía un abogado y que con él con que con él que pasó con los demás más abogados bueno yo tengo derecho de hacerme acompañar por quienes yo considere pertinente en esta pista pública no no sé si hay alguna ley que me impida o que me o que me quiere que le responda o quiere obviando usted usted está diciendo que es político esto y por qué trae políticos a defensa y no abogados ahí está mi abogado señor lo que pasa es que ha renunciado por eso por eso mismo es decir yo me presenté a esta audiencia vengo en una situación en la que mi abogado renuncia sobre eso le dijeron ahí y por por eso yo jose youtube responde o reacciona y por qué tan bravito pues o sea él dijo que este acto lo están haciendo político pero él en vez de llevar a otro defensor nuevo lleva político como andy feller y el otro señor el que está a la par que ustedes pueden ver el que el que dice que con qué derecho le grabaron este que está en la esquina verdad así que ahí está la cosa entre esto bueno entre otras cosas fíjense de que vamos a pasar a otro a otro contexto verdad de la noticia bueno continuamos verdad esto fíjense que por aquí hay un sin oficio que dice que ellos van a ser mayoría vean lo que dice este cuche nosotros vamos creciendo hasta que vamos a llegar a ser el gobierno del salvador y eso todos los que estamos en vamos y lo tenemos claro y hacia eso vamos trabajando vamos va a llegar a ser el próximo partido político que gobierna el salvador después que la gente despierte y que este talibán se ha desechado el próximo partido que va a gobernar el salvador se llama vamos y eso yo se lo puedo asegurar una vez se logra sacar este dictador en lo que va a pasar ahorita es el momento donde vamos en crecimiento y tenemos una meta y un objetivo fijo que es llegar a ser el gobierno del salvador y que más raro todavía que cuando capturan al crow acontece casi semana y media después que habían venido altos funcionarios de eeuu acá al salvador hablar con el talibán este tipo este talibán profe a toda la gente que ha negociado con él le hace la camita y de ahí lo desaparece los mata los santos presos hace lo que sea vaya este cuche de cerebrado que miran ustedes ahí es del partido vamos que dicen que ellos van a gobernar que aquí que haya tantas pajas que hablan verdad ustedes ya saben aquí tenemos a otro verdad donde dicen que bukele es un dictador veamos cómo estas estos hediondos que no huelen ni llenen y que nadie los conoce siguen tirándole de lleno al presidente de la república a su tata nayib bukele vamos a escuchar al otro al otro sin oficio y nosotros como candidato es difícil porque estamos luchando contra una maquinaria estatal que no permite que nosotros hagamos propaganda estamos teniendo muchos problemas en las radios y en las televisoras y ya dejaron de ser democrática y se ponen a pensar que un día van a tener que entregarnos cuentas y eso es lo primero que hemos hablado anteriormente todos los imperios caen todos este señor ministro de estas autoridades no saben cuándo se van a ir posiblemente el ministro en esta navidad se va y es del estado mayor posiblemente pasar a repetir inmediatamente porque todos tenemos que ir todo va a cambiar ahí van a ser los hayes y ahí va a ser cuando van a repercutir las leyes en estos abusos de autoridad esto no es una democracia no hay ningún gobierno de una dictadura exacto pero vaya aquí está la solicitud de la norma improvisada improvisan a diario todo todo no existe nada y si no anda a ver los postes no es que no vamos a ver los postes vamos a ver y volvamos a ver el croc de este gobierno el croc es una donde en qué parte del mundo va a salir alguien de la cárcel de mayor seguridad tranquilamente acompañado por las autoridades y además te van a dar armas para que te vayan del país aquí cerca una para mantener la vida de este hombre allá yo sé que hay gente que anda enferma porque para muchos la colombiana le van a llegar la audiencia es el primer día de enero pero la gente cuando salgan todas estas cosas tenemos una lista de engel tenemos una lista si este gobierno se va a Ronald cuántas de estas personas cree que el día siguiente está llevando el avión de los Estados Unidos fuera la gente capturada entonces no va a alcanzar el avionito el avioncito chiquito que han traído aquí para tener que traer un Boeing para llevar a toda esta gente el que ocuparon en Honduras es muy pequeño entonces eso es lo que estamos teniendo aquí yo estaba leyendo que Mauricio Funes terminó con una popularidad de 72% yo no entendía por qué Cristian Guevara el diputado de se molestó por la encuesta última pero la UCA porque la UCA dijo el presidente 61% hoy entiendo por qué se lo si dice 7.5 tenía Mauricio Funes si cuando 7 Luis dice ahí 7.2 pero bueno la UCA ha manipulado estos datos imposible que teniendo el 61% todavía es que miren hay algo ustedes saben que hay un voto silencioso en todas las elecciones en todo el mundo hay gente que no le gusta decir por qué va a votar el público el problema es que cuando el voto silencioso es demasiado alto es porque hay terrorismo de Estado entonces el pueblo está aterrorizado estos arruinados siguen siguen pensando o siguen ilusionados de que va a llegar que va a llegar un convoy o los Navy SEAL o no sé o un batallón especial de Estados Unidos a traer al presidente Nayib Bukele ponen ejemplo de Honduras miren ahí podemos ver nosotros puros viejitos arruinados sin oficio la momia de Ronald Umaña tenemos al otro señor sin oficio que va como candidato al partido arena el otro que ni lo conozco bueno creo que son dos uno es coronel verdad han sido militares siguen con la esperanza y al parecer miren los dos igual el otro que el el paulo monroy algo así se llama el de partido vamos todos encachimbados porque llegó un alto perdón rango de Estados Unidos al salvador en el sueño de estos viejitos que que no huelen ni lleven están viendo una película de Rambo o del exterminador que caen todos los helicópteros y aviones y portaaviones y rodean el salvador y extraen al presidente Nayib Bukele verdad que estos viejitos les gusta ver eso es el problema andar viendo tantas películas ciencia ficción estos viejitos arruinados les ha hecho daño les arde que el pueblo apoya al presidente Bukele les arde de que Estados Unidos apoye al presidente Nayib Bukele les arde que en otros pueblos apoyen al presidente Nayib Bukele esto todo les arde y lo peor que se van a quedar ladrando entre ellos mismos se dan paja entre ellos mismos si tienes razón haz que mira acá que el porcentaje de Mauricio Funes no hombre señores si Mauricio Funes terminó su periodo con una vota con un sentimiento de población que lo odiaba lo despreciaba ya no lo querían ver ni en pintura se ha arruinado pero bueno entre otras cosas también quiero mostrarles que un debate que hubo bien fuerte entre el diputado eh Romeo Auerbach y el diputado Raúl Beltrán Bonilla mi persona que digamos apoyo al presidente Raúl sabemos que es antipresidente ¿por qué? por las actitudes que has tenido normalmente ¿cuáles por ejemplo una? vale primero primero decís que la asamblea pasada que es pura paja que dicen que no que no le daba las cosas al presidente y barrieron con el 80% incluyendo Raúl en la asamblea pasada no claro el pueblo los quitó perdón perdón no estoy diciendo porque te diga una y solo te he dicho una faltan más no es una actitud demagógica y es una mentira no barrieron con el 80% no 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 es que no me estoy refiriendo a que barrieron estoy refiriendo a la conducta que nosotros tuvimos como diputados de la asamblea hicimos las cosas correctas y por eso los quitaron ¿cómo? no 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 señor es un fenómeno que se dio de la N por el amor de Dios bueno pero entonces el 80% fue fuera y es una voluntad te voy a poner más ejemplo en su momento el diputado de aquel entonces Raúl Beltrán ahí está en los medios yo lo tengo y que lo busco decía que porque el presidente quería hacer su toma de posición en el palacio no es cierto no es cierto sáquelo no es cierto y dijo que se debía hacer de acuerdo a la constitución ¿tú te consideras un hombre adverso al presidente? no ya lo repetí es que lo importante son los actos es que justo cuando nosotros vemos y en lo personal debo decirlo lástima que encontré primero es que dice Raúl Beltrán que dice uno de junio un conflicto como Ucrania pero no y que es lo que tenemos aquí está ve Raúl Beltrán el PSN dice que Nayib Bukele es un tweet ¿de quién? quiere hacer el diario de hoy quiere hacer el traspaso de mande en el mar en el parque y se debe hacer conforme como necesita la constitución pero no lo digo yo Raúl pero es que estaba explicando mi tweet no sos antigobierno primero yo no tengo tweet no tengo tweet es que eso es lo que te digo es que son mentirosos de profesión no es el tweet de la periodista te dije no 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 pero sos antigobierno ¿cómo? sos antigobierno no te pregunto es que no estoy obligado a contestarte yo no soy antigobierno yo soy salvadoreño la población se hace su percepción ¿cuál población? es que yo no puedo hablar en nombre del pueblo pero tuyo sí tuyo sí vaya al parecer no le gustó al señor Raúl Bentramonía que lo toparan al cerco ¿verdad? vamos a ver poner centro vaya no le gustó al señor Raúl Bentramonía que lo toparan al cerco correspondiente a a si es antigobierno o no como dice el dicho por su fruto los conoceréis hemos visto una postura del señor Raúl Bentramonía un poco tóxica hacia el gobierno no nos demos paja ¿sí o no? donde dice él no estoy obligado a contestar pues ahorita de que es candidato a diputado sí porque el pueblo tiene que saber si va a ser antigobierno va a ser oposición o va a ser alguien que va a estar o aliado del presidente Bukele el pueblo tiene que saber a quién va a elegir en las próximas elecciones porque en las próximas elecciones él va como candidato por el partido PCN e igual que Marvin Aguilar entonces sí están obligados a responder ante la población cuál es el papel que ellos pretenden establecer si es que llegan a quedar como diputados por el PCN ¿verdad? él va por el departamento de San Salvador creo yo y el otro pelón de Marvin Aguilar va por el departamento de San Miguel vaya ahora veamos otro ¿verdad? otro miren otro que está por acá déjeme ver el régimen de excepción si vos llegaras de diputado porque te favoreces de Salvador y en el primer día de la toma de posición introducen la pieza en la situación acostumbrada ¿votarías por el régimen de excepción? lo he dicho públicamente Julio en mis programas en los medios yo no tengo sesgo ni soy arrastrado ni soy cobarde ni soy lamesuela digo esto debe hacer si se hace yo apoyo el régimen de excepción ¿sabotarías por? claro con lo que no estoy de acuerdo es que haya inocentes presos y te digo son tan jayanes lo que le armaron a Claudia Ortiz libérenlo ya Claudia no dijo eso pero son malintencionados hombre son de mala leche son de mal corazón que digo ah es que Beltrán no primero esta es la gran mentira yo no tengo Twitter jamás he escrito un Twitter jamás nunca para comenzar para desnudar ante la ante la amiga los amigos televidentes ¿qué es lo que sucede? ah la prensa la prensa los medios y agarran a los medios porque son enemigos de medios gratuitos ¿qué es lo que sucede? mire inocentes presos no que la prensa que no pero que tienen que ver los inocentes presos con el régimen el mismo gobierno dijo hace dos tres meses hemos liberado siete mil inocentes el gobierno no libera Raúl ¿y quién lo mete preso? libera el órgano el sistema el sistema libera siete mil lo mete preso la asamblea que aprobaron el régimen no hombre la asamblea no mete preso por eso quizás que no se quiten no entendiste la herramienta para empezar ahí pueden ver ustedes como el señor Raúl Betrambonía llama de lambebotas o sea ahí se la tiró a Romeo Auerbach y a todos los que ellos le llaman lambebotas o puyabotones como dice Marby Aguilar a todos aquellos que son aliados al presidente Nayib Bukele entonces desde ya podemos ver la postura del señor Raúl Betrambonía la postura que va a tener en contra del gobierno en las próximas elecciones o en las próximas legislaturas entonces le pregunto al pueblo salvadoreño usted ¿qué clase de diputados quiere de diputados quiere para la siguiente legislatura? si me preguntan a mis diputados que estén comprometidos para el desarrollo y más que todo en aprobar leyes que favorezcan a la población no a los pícaros no a los mañosos no a las pandilleros sino que en favor de la mayoría la cual es el pueblo salvadoreño trabajador y honrado que se gana el sustento de cada día en cada día pero lo que lo que podemos ver que lastimosamente el PCN digámoslo sin paja así como hemos visto la postura del señor Raúl Betrambonía y la de Marvin Aguilar prácticamente el PCN se está poniendo la soa en el cuello con estas dos clases de personajes que están sacando ya se están quitando la máscara y le están demostrando al pueblo que van a ser prácticamente un vamos un nuestro tiempo un FMLN o un arena igualito y todavía el señor sale a defender a la señora Claudia Ortiz que dice que mala onda que lo que le han hecho a ella que no se vale que aquí que ya ustedes ya vieron como el maestro sale a llorar ahora bien por aquí también fíjense que me encontré un video donde este arruinado de este viejo desgraciado de Ronald Umaña llamó a la veamos lo que dijo de la presidenta Claudia de Guevara la presidenta designada Bukele hace lo que está haciendo ante todo el mundo ante todos los salvadoreños eso es un desprecio a la inteligencia de los salvadoreños eso es un desprecio a la gente humilde que ha venido creyendo en él pero esos abusos son graves errores políticos porque la gente podrá ser sencilla no podrá tener educación la señora ama de llaves tiene problemas graves ella está usurpando un cargo está de usurpadora del cargo de la primera magistratura de la nación ella está firmando cosas en casa presidencial eso podrá traerle consecuencias jurídicas graves más adelante verdad entonces aquí seguimos en un país acéfalo tomado por la fuerza por Nayib que él sigue dando las órdenes que no nos quepa duda que la madre recibe órdenes y ejecuta nada más esto es antidemocrático y esto es un fraude la constitución obliga al pluralismo Raúl y pluralismo en ciencia política quiere decir igualdad de oportunidades para acceso al poder verdad esta es una democracia pluralista verdad donde tiene que haber igualdad de oportunidades para que todos puedan accesar al poder y eso es esencial y fundamental en una democracia miren como este señor se refiere a una mujer y más a una designada presidencial ama de llave ama de llave o sea mayordoma o sea cholera sirvienta en pocas palabras esta clase esta clase de viejos aguados gediondos este viejo nalga cebosa tuyidas feministas viene a hablar así de una mujer a donde están estos trompudos a donde están las feministas a donde se va a expresar la la el partido vamos aquellas que dijeron no a la violencia política no es violencia política lo que acaba de ser este viejo gediondo de rona lumaña llamándole ama de llave a la a la designada presidencial a donde están todas aquellas que alzan la voz cuando atacan a una como dijo la villatoro que paloma que cuando atacan a una de la fml ahí salen todas cuando atacan a una de arena ahí salen todas no a la violencia pero cuando atacan a una que no es de su partido entonces aplauden todas se quedan con la trompa callada o sea que clase de poco hombre es este viejo arruinado pupuzudo llamándole ama de llaves a la presidente a la presidenta designada por el por el gobierno o sea que hipocresía más grande verdad ahí nadie va a decir nada pobre viejo arruinado tengo un poco más respeto por lo menos si no respeta a nadie respete por lo menos la figura designada y trate de hablar un poco más coherente y más ético y más profesional cuando se refiera a una persona por lo menos diga la mención el nombre la designada por ejemplo nosotros decimos la licenciada Marlene Funes aunque no estamos de acuerdo la licenciada o la abogada tal y tal aunque no estamos de acuerdo en lo que haga pero bueno ahí pueden ver ustedes violencia política violencia a la mujer llamándola de una forma despectivo la ama de llaves o sea en pocas palabras la cholera la mayordomo la sirvienta de esa forma se dirige este viejo desgraciado que apoya a Joel Sánchez y porque no dice nada Joel Sánchez ahí de que estos viejos arremeten y y hablan de una forma despectiva sobre una mujer donde está la feminista preso debe ir este viejo pero bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta es de es de gratis es de choto busquenme en todos los días hacemos en vivo así que aquí pueden ver ustedes los en vivos que hemos hecho ahí te esperamos en nuestro segundo canal la neta es de por favor busquenme ahí que es de gratis y es de choto todos los días hacemos en vivo ahí te esperamos debajo de este video te dejaremos el enlace de nuestro segundo canal salud lulu lulu ¡Gracias!